Galero, ¿qué valoración haces del partido? ¿Un punto lo das por bueno? No era nuestra intención obtener un punto, como siempre, la intención siempre es ganar. Pero yo creo que hay que ser justos y creo que el partido ha sido un partido muy equilibrado en todas las facetas del juego, muy equilibrado en el juego, momentos de más llegada del Denia, momentos de más llegada nuestro. Yo creo que en el juego ha sido un partido muy parejo, un partido muy disputado, un partido... bueno, nosotros nos hemos adaptado bien, creo que nos hemos adaptado bien a las circunstancias especiales de este partido, porque sabíamos que era un campo muy complicado, que tenía ya una trayectoria muy positiva y que en casa se estaba haciendo muy fuerte. Creo que nos hemos adaptado bien. Y en cuanto a ocasiones de gol creo que también ha sido bastante parejo, por lo tanto pienso que el resultado es bastante justo para lo que se ha visto.